¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a ustedes a un nuevo video. Acá seguimos nosotros dándoles diversión, alegría y gracias a Dios pues tenemos un día más de trabajo, otro día más de grabación, ¿verdad? Sí. La verdad que yo cuando me levanto pues siempre hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más, por otro amanecer, que amanecimos bien con nuestro al lado de nuestra familia, amigos y todo, ¿verdad? Por acá tengo a Marisela. Sí, sinceramente es algo muy bonito despertar y ver el amanecer y ver que tenemos a nuestras familias al lado. Sí. Y también saber de que tenemos a personas que nos apoyan. ¿Saben cuál es lo que a mí me motiva bastante? Es decir, bueno Diosito lindo, gracias por otro nuevo amanecer y por las personas que nos ven siempre, 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 que nos motivan siempre a seguir adelante, nos motivan con sus comentarios, con todo, sinceramente yo me siento muy contenta con ustedes. Eso. Vamos a servir. Bueno, entonces, ustedes vieron el video anterior de que estábamos acá cocinando, yo hice allá al fresco, no, con ayuda de todos y ahorita vamos a empezar a servir, ya le va a estar a doña Juana allá en la mesa porque nosotros vinimos acá a ayudar, ellos tienen que estar en la mesa. Le dijimos verdad que se sentara y nosotros le íbamos a servir porque ella sinceramente, sinceramente uno de madre, uno de sus quehaceres diarios se cansa. Eso yo lo tengo muy en claro porque yo soy una de ellas, no podemos decir, es que todas las mujeres son huevonas. Bueno, bueno, tal vez un 20% ahí, pero es más por ciento de las mujeres que sí luchamos y sacamos adelante a nuestra familia, aunque hay mujeres que tienen su esposo y todo eso, también sacan a su familia adelante porque ellas son las que trabajan y hacen la comida y todo eso. Bueno, entonces, ahí vi que la Marcela estuvo tirando unas indirectas ahí, pero como decir que hay mujeres así, trabajadoras y todo, la onda, ¿verdad? ¿Y qué tal miras los hombros vos? Así como, supongamos que yo, ¿verdad? A mis 17 añitos, me salió calidad. Y ahí, a mis 17 añitos, pues ya, ya ando trabajando y todo, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso? Sinceramente, pues fíjate que en mi opinión, hay un, hay un como 30% de chavos menores que sí trabajan, es más, hoy menos. Ah, ya me enredé, ya me enredé, ya me enredé, es muy lindo, sí es un 30%, un 40%, digamos, de chavos que sí trabajan, sacan adelante también a sus familias, entonces, y hay más de los chavos que, que también, este, como les podría decir, que ellos, como que no, no les llama la atención hacer tal cosa. Entonces, pero yo no soy nadie para juzgarlos, simplemente es mi punto de vista, y pues cada quien, este, pensamos, eh, como decíamos también, pero sinceramente no, no es, no es nada malo que yo me exprese, sinceramente. Chamoy me hizo una pregunta, yo por eso respondí, pero disculpen si ofendí a alguien, pero no, no era mi intención. Ya empezamos, ya tenemos que servir, por acá, ahí está, doña Juana. Ya se lavaron los niños, ah, no, 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 dos platas la gente lavaron. Ahí, vamos a poner eso. Coge el niño por acá, mira, para juzgar la mano. Los niños se van a ir a la mano, ahí está el estudiante, ve. A la pucha del estudiante, ve. Me voy a lavar las manos. Bueno, vamos a empezar a servir el fresco. Yo miro a doña Juana, triste, así pensativa. ¿Qué pasa, doña Juana? Es que yo la veo como, no, o sea, disculpe que le diga esto, pero como que usted tiene ganas de llorar. Usted tiene ganas. ¿Qué pasa, doña Juana? No, pasa que yo estoy con pena, pues, quiero echar una llamada allá con mi esposa, ya sé, porque el día se fue algo malo. Y él no quiso perder su día, porque si pierde el día, es que 250 les cuentan. ¿Les cuentan? Ajá. Y todo lo que él se fue, se amaneció malo, porque como ayer le cayó el aguacero encima. Si quiera yo le doy una llamada. Vaya, nos hubiera dicho, hubiéramos aquí. ¿Se da una llamada? Para ver. Sí, porque como dice ella que su esposo se fue algo malo, o sea, es de preocuparse, pues, porque estar allá en el sol y estando enfermo, ja. Hay personas que, así como ella, piensan en sus hijos y piensan en su esposo. No, en su esposo. Está preocupada ella porque su esposo se fue enfermo a trabajar. Pobrecito, que siempre... Y como dice sobre eso... ¿Qué enfermedad? No, no sabe. Este... Lo que pasa es que como le estaba explicando ayer de hoy, que... que como ayer llovió, y él estaba trabajando, y como le cayó el agua encima, y le hizo mal, y amaneció con dolor de cuerpo y con calentura. Con fiebre. Ajá. Dolor de cuerpo, dolor de hueso. Ajá. Y él no quería ir, pero ahí... Mejor se fue ya... ya claro, porque... dijo, mejor me voy, porque... si no voy, pierdo mi día, me dijo, y además que... ahí ni siquiera me lo van a apuntar, me dijo, y... y... si no... Y el día... ¿Cuánto está ganando uno al día? Ciento... Dependiendo. Como ochenta, ¿no? ¿Noventa? Como noventa. Ajá. ¿Noventa o ochenta por ahí? Noventa, con los ocho de comunicación, como cien o ciento diez, algo así. Ah, no, pero ahorita tu jornal no te pagan hasta los cien. Ajá. Tu jornal, ¿no? Ahorita hay diez... No, pero yo te estoy diciendo por todo, pues. Si, pues... Bueno, ahí sí que... A ver qué pasa, doña Juana, vamos a intentar llamando y... Ahí vamos a continuar un ratito, pero como... Ajá, pero como, doña Juana, hombre, no tenga pena. Ahí vamos a estar insistiendo, llamando. Ajá. Gracias. Está triste. Así, vea que hace rato estaba así... Sí, David, yo dije, le voy a preguntar, dije... Sí. Ahí están los niños comiendo, ahí está el estudiante, eh. Ajá, pira pa' todo, eh. ¿Cómo te va, Neren? ¿Cómo te va? Bien. ¿Bien, bien? Bueno, pues ahí vamos a continuar un rato, le vamos a enfocar todas sus tareas, lo que ha hecho y pues... Ahí doña Juana ya no se preocupe, va a ver que su esposo va a estar bien. Vamos a insistir en llamar, ¿verdad? Sí, vamos a insistir en llamar y esperemos que conteste. Sí, sí. Bueno, pues... Continuemos un rato... Entonces, vamos a mostrar, eh... Acá el nene ya va a empezar a estudiar, va, nene. Con permiso. Con permiso, nene. Con permiso, nene. ¿Por qué lección iras? ¿Por qué lección, va, nene? Ah, doña Juana sabe más. ¿Pasa, doña Juana? Llega. Llega a cocada usted, la mamá. Usted quién es que sea. ¿Más? ¿Verdad? ¿Verdad? Por mamá. Por mamá. Oh, por mamá. Mamá. Yo creo que... Yo creo que la lectura más... O sea, de antes, pero así como es, es la de mamá que le cuesta a mi. Ay, sí. Yo pasé por mamá, miren, usted, hice como cinco copias. Dice, me mandaron hacer cinco copias. de mamá y cuando me hacían el dictado acaso me acordaba nada se los juro que cuando me decía la maestra escriba mi mamá y yo decía como se escribe mi mamá si yo ya lo había escrito como 5 veces y nada si la lección de mamá ese es el libro este a mi me estaban pidiendo el libro de maría y manuel ajá pero como el dinero hace falta le compramos ese el libro de victoria ese es casi igual asi me dijo mi esposo ese es igual es porque trae casi lo mismo ajá el libro de maría y manuel vale 88 y ese vale 35 ese es ajá miren su trabajo del n fíjense que acá les estamos mostrando un poco de lo que es el estudio del niño doña juana del bebé acá también tiene un trabajo que sacó que sacó caballos ajá que ya lo calificaron acá tiene otro trabajo que le dieron 10 puntos vean son este son dibujos este es este es el libro de expresión artística y este que es pues es de este es este es de este es de sociales y naturales medio social y natural entonces esto se trata solo de pintar de hacer dibujos pero va bien el nene va bien si ahí va ya puede escribir ya se ve que si escribe lo único que yo le digo es de que tal vez él lo que lo que le está costando un poco es leerlo ni sabe por qué le digo yo esto porque yo este tengo mi hijo también lo mismo me pasó fíjese que no sé pero a todos los niños hasta a mí incluso cuando yo fui niña me pasó lo mismo me costaba tanto me costaba mira hasta perdón porque te cumplí dijo que mira este también hasta maripositas con flores y todo nene es bien bonito pinta va y entonces lo que le digo yo a doña Juana es que tenemos que tener un poco de paciencia a veces uno fíjese que uno a veces llega a decir ay dios pero por qué no aprenden tal vez porque incluso al niño no lo ha vitaminado pues no ahorita todavía no ahorita no le ha puesto nada pues fíjese que también es un poco en eso de que a él le hace falta una vitamina para que él también se concentre un poco ni sabe por qué le digo yo porque es la experiencia mía este yo le digo esto a doña Juana porque me pasó a mí yo a Neymar este Neymar por mamá iba mire que a él le costaba le costaba le costaba le costaba entonces yo vine le puse vitamina y a él si ya se le conoció incluso hoy basta por la lección de sapo ajá sirvió bastante va si ya va por la lección de sapo entonces él me dice mamá si me funcionó entonces porque a veces fíjese que como el cerebro de ellos es así un cerebro bien chiquitito es así un cerebro bien chiquitito entonces como que les cuesta les cuesta un poquito pues si es cierto no soy doctora pero yo pienso eso no sé que dicen ustedes si es cierto si han pasado por esto bien este bueno yo no va porque como digo yo nunca de pequeño comencé a trabajar va como de 15 años de 14 porque todavía en ese tiempo mi papá como como digo va se enfermo en ese tiempo yo me hice cargo de mi hermano va y como yo era el más grandecito de mi hermano y de mi papá va ayudándole pero mi papá me decía agárrate el dinero no le decía yo toma le decía yo porque va a servir para su para nuestro como se ama va miren lo que viene a descubrir le están enseñando a escribir cacchiquel que es? si miren le enseñale ahí? aquí está miren actividades colorea la palabra buenas tardes en cacchiquel dice si esta bueno va para que se aprende miren que yo puedo hablar en cacchiquel pero en diferentes idiomas o sea ajá no sé por qué pero hay quienes que lo escriben diferente o hay quienes que lo escriben este así como uno lo menciona si y ven acá ve acá está lo de la mamá verdad y amo a mamá y se acabe y la verdad que sí pues gracias a Dios que el niño está estudiando entonces ya le mostramos una parte de acá creo que con este video nos vamos a despedir perdón 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 yo le mando muchos abrazos a mamita Elba que Dios siempre me la bendiga y que siempre me la proteja donde quiera que se encuentre muchas gracias y muchos abrazos también le mando bueno entonces saludos ahí a doña Elba a doña Karen Herrade también también a todos los invitores verdad si este vamos a mostrarles como escriben el niño a todos donde estas tu para que vean este como es que el hace su tarea dale acá esta eh dale dale escriba pues ahí dice mamá 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 y es la A es la A ahí tiene que ser la letra A eso es un palito así eso si ahí estamos ve entonces y si no se nos va a hacer largo el video si ya vieron aquí el N que si está estudiando entonces con este video nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chau